Música Queridos niños realmente con todo ese respeto y esa admiración que cada uno de ustedes merece señoritas, jóvenes, adolescentes, realmente yo no concibo de que ustedes puedan ser el futuro ustedes son el presente, esa belleza de ser niños, esa natural forma de transmitir el evangelio a través no de contenidos o de conceptos sobre la misión sino a través de la vida que supone transmitir esa alegría a los demás de creer en el señor transmitir esa inocencia, transmitir esa espontaneidad que es propia de los niños y de los adolescentes tiene que enriquecer la vida de nuestra iglesia fortalezcanse, sigan adelante, realmente los agentes de pastoral tenemos mucha confianza y mucha esperanza en que ustedes van a seguir siendo esa belleza de la actividad misionera a nivel de todo nuestro país, de todo nuestro continente y de todo el mundo niños, síganos evangelizando, jóvenes, síganos contagiando esa es su alegría, esa es su travesura para que cada uno de nosotros no envejezcamos en la misión sino siempre nos sintamos niños y adolescentes llamados y acogidos por nuestro señor ¡Gracias!